Comenzar Charro ¿Será que la María Elena ya vive aquí? ¿Será que la María Elena ya vive aquí? ¡Ah, levántate! ¡Dulce amor mío! De paz en paz, le quedó bonita la casa ¡Me encanta tu rorro! ¿Y por qué crees que te canta? ¡Uy, que te adoro! Allá abajo ya está No, pero el de la mañana ya va a jalar leña, a jalar que todo es ¿Cómo es que ya le dije a los bichitos? ¡Israel! ¡Y ahí cocina! ¡Mirra! ¡Ay, ay! ¡Shh! ¡Ya es un tequerechito, está ahí y no se puede salir! ¡Aguerrémoslo! ¡Oh! ¡Oh! Siente la picada allá Es volados de sapos, mirá ahí los blancos ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡Qué gran pérdida! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por qué ellos quieren? ¡Sí! ¡Este lo vamos a denunciar con anda! ¡Sí! ¡Anda! ¡Estoy valiendo! ¡Anda a chingar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esta es la misma de Luisito! Comunica ¡Sí! ¡Está gubana! ¡Está gubana! ¡Está gubana! ¡Ya, ya! ¡Está gubana! ¡Jajaja! 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 ¡Vos miras esta volada toda mojosa! Vuelve Este llega allá a Vitruz Este se llama Punta de Punta de tiburón Una guasparra que anda en la tina El otro corvo lo perdieron en la casa Lo anda más afilado a la Kenia Mi papi me lo ha afilado Ay mi papi Cuando peleen con un corvo y los dos corvos Ponenlo así Y los dos corvos topan aquí así Dicen que es la muerte para los dos que están peleando ¿Por qué? Porque a ley un corvo tiene que chollar para un lado Y para donde cholla, plego sin dedos ¿Y la otra madre? ¿Para qué la tienen? Digamos que es el hilo ponerlo al otro lado Este hilo Y lo hacemos así ¿Y crees que ellos le van a mirar que a morir? Es que ya saben, es que ya saben que casi le creen que ayer Es que cuando se ponen así Y entonces después porque te vuelven un dedo te vas a morir Y ahí te botan el cuerpo y te quitan la boca Cuando se lo ponen así Pero para eso Dios a uno le hizo dos volados que llaman pies Que vos te trozan, mire, ven ¿Para qué te quedes? ¿Cómo te cansa? Sí Si te vamos a ver a más o estamos a las patas ¡Décile! No ¡Décile! ¡Décile! ¡Vaya, muerto! ¡Sigue desolentado! ¿Y la que le ni se acuerda del corvo? Sí, ¿Vos? Vos tenés que andar con el corvo porque el corvo es la planta de un hombre o de una mujer ¿No has visto a una mujer en Facebook? Y la tira para arriba y la cacha y la agarra ¿Así le tenés que hacer vos? Ay, no, no ¿Cuánto, Loro? ¿Cuánto, Loro? Sí Pero es Loro que es de la buena Hoy vamos a pasar hueviando Como otros cuando salimos a alguna cosa Vete, en la casa hay Vete, en la casa hay También Si estuvieran allá en la casa ya no quieran nada No, es locura hoja Y este palo no tiene más moja Pero me decís con hambre El afate lo está echando, mira que venía ¿Ah? El afate Bien, pero es que el afate lo deja botar cuando calienta el sol Ahorita pues tiene mojadas, ¿Onda? Ya, no tiene ¿Vos fuiste? No, el chobo creo que andaba bien El chino no fue casi en el centro Yo iba llegando allá Con una cabecita pegadita, chiquitilla y sin solos O las nueve, vean el chicharrón, bájale que los en casa Miren que bonito Un palo de marañón, miren Bien Y aquí está la pepita, ve No es de mamón No es de marañón ¿Lo vamos a llevar? Es de marañón ¿De qué es? Marañón Permítame, permítame Sí Sí, es de marañón No es de mamón No es de mamón No es de mamón ¿Lo vamos a llevar? ¿Lo vamos a llevar? Permítame ¿De esto es, hombre? ¿Y este qué es? ¿De anonas? De bozate De bozate mire cuanta loroca ve a donde anda la loroca ve a donde anda paseando es que vamos a ir a cortar para hacer una buena y no hay que han tirado hay que han tirado la loroquera pero esta no es loroca es la loroca macho es que esta la macho y esta la hembra no se cual es la buena de burro se le di a la chucho bueno usted se lleva unos panes venia comiendo pero ya no ando uy el corvo tiene aqui solo lazo llevo toallas para hacer nidita de amor y ya no llevo nada la tina lleva el hielo que para estados unidos que digo una rara que trae el hielo y no la cadena de chistro estaba y tambien pues que el camino que sean gente mucha a donde que el camino y esta milpa de quien es esta liga es de nidita es de nidita es de nidita aqui donde es hay tu mangos que es kenia que paraste de mangos ah micha y micha ah melo amelo digo emelo ah lo vamos a ni temor eh si aqui hay zunza o zapote va buenos dias aqui ahi 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 antes estos si vivian alejados del bullicio y la falsa sociedad porque todo bien tranquilo aqui de media montaña tranquilo yo antes lo que trabaja por ahi cuando vivia toda la gente como 4 personas que ven aqui si oí un tropel de despertadas se le quedaba pachito de la mañana a la mañana van a trabajar todos los hombres este garrapatas no es un mosquito no es un zancudero jajaja dicen que un dia la policia agarro estas historias de la moraleja pero como siempre yo solo escucho la historia ustedes agarra la moraleja dicen que un dia la policia agarro un bicho se lo quedo preso y el bicho tenia vida con el papa el papa estaba ya anciano ya bien viejito ya y dice que un dia le mando una carta el viejito al bicho diciendo como estaba y que no se que y que le dijo que el queria sembrar tomate porque tenia bastantes tierras pero este por ejemplo si como una manzana de tierra pero que el estaba muy viejo para agarrarlo y que no podia porque estaba muy viejo y entonces el bicho le respondio la carta y le dijo hola papa que tal como estas y le dijo papá le dijo no vayas a agarrar la tierra le dijo porque yo le dijo ahí donde vas a agarrar le dijo tengo cosas enterradas le dijo y cuando yo salga de aqui la voy a desenterrar le dijo y bien que ni una hora había pasado de haber mandado la carta el bicho cuando llego a la policia a escarbar todito el terreno a los dias le mando una carta el bicho y le dijo hola papá y le dijo espero que yo siga pueda sembrar siempre el tomate con la ayuda de los policia y la moraleja de siga iba de que como que no se que como que la mente es una arma criminal del hombre porque gracias a él y yo llore cuando llegue esa historia porque gracias al bicho va si ya lo agarró la tina no me sirve la chuca la chuca pues limpiamosla y comémosla pues comémosla haz tu uno haz tu uno zunzal charros esto no aparecen los zapotes pero no los zapotes son zunzas eh eh son dulces dulces buenas no me voy a ir a donde es pues es que me estoy enseñando le levantamos aqui we y aquella no sirve pues la que esta ya yo la llena ya no la ya ni levantarlas podemos ya bien esta aguadita y aquí yo me arrengo cruzo la pata y la bajo jajaja 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 y al terminar una galia jajajaja esto es envijado aquí deberiamos de venir a hacer una sopa mira se puede aquí no hay problemas yo hay este corredorcito que ahí no se llueve esta el folletón hay flores de loroca yo voy pensando en todo lo que hay aquí porque hay en los tuyos piernos hay loroca hay granadillas que se cargan a la parra lástima no porque ahorita estuviéramos ahí disfrutando del dulce manjar ¿crees que dejan? ¿a donde? si hombre ¿de quien aquí? de Nito de Nito palo de Nito palo de Nito palo de Nito palo hola hay tu palo mire ve le me va a pegar palo de mamon por eso le me va a pegar jajajaja jajajaja ah no es de mamon es el otro que esta ahiba si de me va pegar eh este? si pero esa no va a funcionar porque es muy muy pegadito al palo ese vamos a buscar la onda aquella pues uno la va agarrar muy tarde aquí hay bastantes me va pegar la tina hasta otro dios que tengo sueños y quiero que en las caras se le echa a la cañera desde que solo se bañó y se vino igual que el hielo yo bajo la tina me bañé si date que yo me bañé si, deje a la tina que le creen que se ha bañado la tina solo en la cara dejalo meterlo más al río o lo sembró que se mueve el pelo también ya estuvo yo a las 5 la mañana me estaba bañando porque con un cubillo guardia es un gano que hay que poner de gallo de hace años ya lo ya lo ya me llamé para cima de alergia yo nunca andaba con una temporada la tina limpia este maitro ya es la vida hay que bajar el huevo que es el de ese anzo le va arriba jajaja es el de darle al tronco si, eso va a subir los dos coches y te juro que alguien con hacer la picardía robájelo bien que viene jesús jesús le va a bajar los dos cocos entonces, charros, churros churros